Muy buenas gente, soy Loveril King y hoy os traigo un nuevo tutorial en el cual voy a mostrar como instalar Windows 11 en Virtual Bots para equipos no compatibles y con la isoficial de Microsoft de Windows 11. Como veis, mi equipo no es compatible y yo quiero probar el nuevo Windows 11 para hacer pruebas. Pero de momento, de normal, no me lo permite en Virtual Bots, ya que saldrá un mensaje diciendo que no cumplo los requisitos. Pues en este vídeo enseñaré un método con el cual entraremos al editor de registro cuando estemos haciendo la instalación y lo modificaremos de forma que omitamos la comprobación de requisitos. Bien, dicho todo esto, empecemos con el tutorial. Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer va a ser descargar la iso de Windows 11. Vamos a venir a la página oficial de Microsoft, cuyo enlace voy a dejar en un comentario fijado en este vídeo. Y bueno, desde aquí bajaríamos hasta la tercera opción que es la que nos interesa. Aquí elegiríamos Windows 11 y clicaríamos sobre descargar. En seleccionar idioma del producto, pues seleccionamos nuestro idioma. En mi caso es el español. En seleccionamos español, le dais a confirmar y pues descargáis la de 64 bits o la que os salga. Y nada, esperáis a que se descargue y una vez se haya descargado, pues bueno, corto y vuelvo cuando se haya descargado. Bien, una vez hayamos descargado la iso de Windows 11, vamos a abrir VirtualBots, este programa de aquí. Si aún no tienes instalado VirtualBots, aquí arriba te voy a dejar un vídeo en el cual muestro cómo instalarlo. Y una vez descargada la iso de Windows 11 e instalado VirtualBots, continuamos con el siguiente paso. Vamos a crear una nueva máquina virtual, entonces le damos clic en máquina y seleccionamos nueva. Le vamos a poner un nombre, en mi caso le voy a poner Windows 11 y en versión vamos a seleccionar OtherWindows64D. Hacemos clic en Nets y pues le vamos a poner en esta pantalla la memoria RAM. La memoria RAM mínima para Windows 11 es de 4 GB, entonces tenemos que ponerle por lo menos 4 GB. En mi caso mi equipo es de 8 GB, pues le pongo 4 GB. Lo recomendado es la mitad de la memoria RAM de vuestro equipo real. Una vez asignada la memoria RAM, hacemos clic en Nets. En esta pantalla seleccionamos crear un disco duro virtual ahora, crear. Seleccionamos la primera opción y hacemos clic en Nets. Aquí lo dejamos en reservado dinámicamente y hacemos clic en Nets. Y aquí pues vamos a asignarle el tamaño del disco duro. El tamaño mínimo que pide Windows 11 es de 64 GB. Por lo cual, por lo menos le tendréis que poner 64 GB. Yo en mi caso le voy a poner 100 GB. Una vez asignado el tamaño, hacemos clic en Crear. Bien, ya tenemos aquí nuestra máquina de Windows 11. Ahora vamos a hacer algunas configuraciones internas sobre esta máquina virtual. Haríamos clic en Máquina, Configuración, como habéis visto. Y vamos a ir a Sistema. Aquí en Placa Base, pues vamos a habilitar todas las casillas en Características Extendidas. Y vamos a ir a Procesador, en el cual tenemos que ponerle dos núcleos. ¿Vale? Ya estaría con todo esto, todas las configuraciones. Y hacemos clic en Aceptar. Ahora, pues, una vez configurada la máquina virtual, la abrimos. Aquí vamos a cargar el disco de instalación haciendo clic en este icono, pulsando sobre Añadir. Y vamos a buscar, pues, la ISO que hemos descargado de Windows 11. Hacemos un doble clic sobre ella y pulsamos sobre Seleccionar y sobre Iniciar. Hacemos un intro cuando salga esa pantalla para que arranque desde el disco de instalación. Y esperamos a que Iniciar. De acuerdo, ya nos aparece aquí el asistente de instalación de Windows 11. Como veis, es prácticamente igual que el de todos los demás Windows. Aquí, pues, seleccionaremos nuestro idioma, que en mi caso es España. El formato de hora y moneda, pues, en mi caso es Español. Y, pues, teclado, pues, Español. Y una vez seleccionado todo, pues, Siguiente. Y hacemos clic en Instalar ahora. Si alguna pantalla, pues, tardase mucho, pues, pausaré el vídeo y continuaré en la siguiente pantalla para que esto no se haga muy largo. Bueno, en la siguiente pantalla nos pregunta por la clave de producto. No pasa nada, simplemente le decimos, no tengo clave de producto y nos va a dejar. Aquí vamos a seleccionar nuestra versión. Yo, en mi caso, voy a seleccionar Windows 11 Pro. Y hacemos clic en Siguiente. Como veis, nos dice, este equipo no cumple los requisitos mínimos del sistema para instalar esta versión de Windows. Vamos a hacer clic en esta flecha de aquí. Y aquí, pues, vamos a presionar al mismo tiempo SID más F10. Se nos abrirá esta terminal en la cual vamos a escribir la palabra REGEDIT. Y hacemos un intro. Con lo cual, pues, vamos a entrar en el editor del registro. Que, como he dicho al principio del vídeo, pues, vamos a modificar de manera que podamos saltarnos las comprobaciones mínimas que nos pide para instalar Windows 11. Aquí vamos a ir a HK Local Machine. A System. Y vamos a posicionarnos sobre Setup. Seleccionamos Setup. Hacemos un clic derecho. Y en Nuevo, pues, elegimos Nuevo Clave. Y aquí le vamos a poner el nombre de LabCompi. Es muy importante que, pues, lo hagáis como lo estoy escribiendo yo. La primera L mayúscula y la C mayúscula. Hacemos un intro. Y aquí, pues, dentro de esta carpeta que hemos creado, vamos a crear dos nuevas entradas de registro. No, dos nuevas entradas de clave. Dos nuevas entradas de caracteres, perdón. Hacemos clic en Nuevo. Y seleccionamos Valor de Carácter 32 bits. Aquí vamos a poner un nuevo carácter, el cual vamos a llamar Bypass CPM Check. Perdón, esto es minúscula. Lo cual significa revisar y permitir CPM. Hacemos un intro. Y vamos a hacer un clic derecho sobre él. Seleccionamos Modificar. Y, obviamente, teniendo seleccionado esa decimal, vamos a cambiar este 0 por un 1. Y hacemos clic en Aceptar. Muy bien, ya tenemos uno creado. Vamos a crear otro. Repetimos el procedimiento anterior. Y le vamos a llamar Bypass. Secure. Es muy importante que todo esto lo estéis escribiendo tal cual como yo, con todas las mayúsculas y todo. Check. Revisar y permitir arranque seguro. Hacemos un intro. Y lo seleccionamos. Hacemos un clic derecho y elegimos Modificar. En esa decimal, pues hacemos lo mismo de antes. Le cambiamos el 0 por un 1. Y pulsamos en Aceptar. Bien, hecho todo esto, ya podemos cerrar estas dos ventanas. Y la terminal también. Y vamos a hacer clic en Siguiente. Y, como veis, pues en vez de salirnos de que no nos permite hacer la instalación de Windows 11, porque no cumplimos con los requisitos mínimos, ya nos sale, pues, la pantalla de Aceptar los términos y licencias. La aceptamos y hacemos clic en Siguiente. Aquí elegimos Personalizada. Y aquí, pues, esto es lo de las particiones. Como lo estamos haciendo en una máquina virtual, no tenemos particiones. Simplemente, pues, seleccionamos esto y hacemos clic en Siguiente. Bueno, como esta pantalla va a tardar lo suyo, pues, hago un corte y vuelvo en la siguiente pantalla. Cuando termine todo el proceso, aparecerá la fase de configuración de Windows 11. En esta pantalla vamos a seleccionar nuestro país y pulsamos en Sí. Comprobamos que tenemos bien puesta, bien puesto nuestro teclado. Hacemos clic en Sí. Aquí, pues, yo voy a dar en Omitir. Bien, en la siguiente pantalla nos pide que asignemos un nombre al dispositivo. Por ejemplo, yo voy a poner Prueba. Vosotros, el que veáis, damos en Siguiente. En la siguiente pantalla nos pregunta cómo queremos configurar el dispositivo. En mi caso, voy a seleccionar Configurar para uso personal. Y haremos clic en Siguiente. Aquí nos pregunta por una cuenta de Microsoft. Lo que queremos es, pues, usar una cuenta local. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer clic en Opciones de Inicio de Sesión. Y vamos a seleccionar Cuentas sin Conexión. Simplemente aquí damos en Omitir por Ahora. Y aquí, pues, vamos a establecer el nombre de usuario. En mi caso voy a poner Loveril. Este es el nombre de mi canal. Y, pues, hacemos clic en Siguiente. Aquí, pues, como es una máquina virtual, para acelerar el proceso no voy a poner ni contraseña. Vosotros, si queréis, pues, como veáis, haríamos clic en Siguiente. Aquí, pues, permitir que Microsoft y las aplicaciones usen su ubicación. Pues no. Aceptar. Encontrar mi dispositivo. No. Aceptar. Enviar datos de diagnóstico a Microsoft. Incluir opcional. Mejorar las entradas manuscritas y la escritura. No. Obtener experiencias personalizadas gracias a los datos de diagnóstico. No. Permitir que las aplicaciones usen el ID de publicidad. Eh... No. No. Subtítulos. Y yo creo que ya con esto no sale ninguna pantalla más. Y ya, pues, veremos si instala Windows 11. Y una vez haya finalizado todo el proceso, ya vemos que ha instalado Windows 11 exitosamente en VirtualBots. Bien chicos, si os ha resultado útil este vídeo, pues agradecería muy fuertemente que me apoyéis con un like y os suscribáis y activéis la campana para más tutoriales de Windows 11 y otros. Esto ha sido todo por hoy, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.